Bienvenidos a la última clase de la unidad número 10 del libro Aula Internacional 3. Estamos en el nivel B1. Esto es un curso completo step by step. Si quieren practicar hablar, les recomiendo ir a masterspanishacademy.com y descargar las diapositivas, slides, con los ejercicios extra, los audios y las respuestas. If you missed the previous classes, please go back. This is not a tutorial, it's a step by step course and there are also playlists of level A1, A2 and this is level B1 that we are very close to finishing. Muy bien. Vamos a ir con la unidad 10. Entonces, última clase de la unidad 10. Entonces, in unit B1, there are 12 units. So, we are finishing 10 today. We have two more units and you finish B1. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Expresar opinión, hablar de objetos, diálogos, lectura y tarea. The third class, I divide each class, each unit in three classes. The third one, which is this one, is mostly speaking. So, you really need to book speaking classes, ¿sí? Vamos a hablar. Because I cannot give you the answers. I need you to produce the language. Because in the previous two units, we learn about relative clauses, this and that. But now you need to produce the language. Está de moda. Está de moda significa it's trendy. Mira estos diseños de moda. ¿Qué te parecen? ¿Cuál es tu opinión? Coméntalo con tu compañero. ¿Tenéis los mismos gustos? ¿Sí? Por ejemplo, a mí estos pantalones, estos o estos, no sé, o estos, me parecen demasiado llamativos. Pues a mí me encantan, me parecen súper modernos, ¿sí? O no sé, podemos decir esta minifalda, me parece muy extravagante, etc. ¿Ok? Acá tenemos que hablar y expresar nuestra opinión usando los adjetivos que vimos. Por ejemplo, demasiado llamativo, o feísimo, o etc. Y, bueno, esto también es para hablar de moda, fashion. Responde estas preguntas sobre la ropa y la moda. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Por ejemplo, mi color favorito es, actually, this one, el celeste. Celeste es light blue. Celeste. ¿Sí? ¿Cuáles son, sabes cuáles son los colores de moda este año? Bueno, este invierno, acá en Europa se usa el rojo. El rojo es el color de moda de este invierno. Bueno, ¿usas ropa de marca? Por ejemplo, no sé, Gucci, Gap, Tommy Hilfiger, etc. ¿Sí? ¿Cuál es tu marca favorita? Your favorite brand. ¿Crees que la manera de vestir de una persona refleja su personalidad? ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo sueles tardar en vestirte? Tardar es the time it takes you to get dressed. ¿Cuánto tiempo sueles usualmente? Remember, verbo soler. Tardar en vestirte. Yo me visto en, no sé, 20 minutos. ¿Guardas alguna prenda de vestir desde hace muchos años? ¿La usas? ¿Te gusta llamar la atención con la ropa? Llamar la atención es if you like to get people to see you with your clothes. ¿Gastas mucho dinero en ropa? En español se dice, hay una frase que se dice, para presumir hay que sufrir. ¿Estás de acuerdo? Basically what this phrase means, if I understand it right, it's like, if you want to look good, you need to suffer, in the sense that beauty hurts. From plastic surgery to how much it costs to the diet and so on. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Muy bien. Esto es para hablar, ¿sí? ¿Me puedes dejar los comentarios igualmente? You can write the answers. Y piensa en un ser querido, someone that you like, that you care about. ¿Qué prenda de vestir le regalarías para su cumpleaños? Y descríbela. Por ejemplo, a mi novio le regalaría, no sé, un suéter negro, porque él es muy clásico y convencional, y le sirve para el trabajo. Let me give you an example here. A mi novio le regalaría un cardigan, let's say, o una camisa. Una camisa blanca de algodón, we can say de fabric, algodón, porque él es muy clásico y le sirve para el trabajo, salir a comer, etc. ¿Sí? Esto puede ser un ejemplo. Después a mi madre le regalaría un vestido, etc. Y acá hablar de objetos. Piensa en un objeto que tenga especial importancia en tu vida cotidiana. Un objeto que para ti es muy importante todos los días. Luego intenta responder mentalmente a las preguntas. I can think of this. Sí, el teléfono. Entonces, ¿es útil? Sí. ¿Es caro? Sí. ¿Para qué sirve? Para comunicarse. ¿Se arruga? ¿Crisis? No. ¿Se estropea? Sí. ¿Se rompe? Sí. ¿Funciona con pilas? ¿Electricidad? No. ¿Funciona con batería? ¿Pasa de moda? Sí. ¿Es fácil de usar? Sí. ¿Dura mucho tiempo? Más o menos. More or less. Más o menos. ¿Ocupa mucho espacio? No. ¿Consume mucho? Sí. ¿Puedes usarlo en la cocina? Sí. ¿Lo puedes llevar encima? Sí. Entonces, this is great if you're with someone else. The other person can guess what it is. Sí. Por ejemplo, ¿lo puedes usar en la cocina? No. ¿Se arruga? Sí. Etcétera. Y un último diálogo en parejas. Uno es A y el otro es B. That's why I said today is a lot about speaking. You can practice writing if you have no one to speak with, but I recommend you classes. Conversation classes. Busca a alguien que tenga en casa estas cosas. Por ejemplo, alumno A. Algo que sirva para... They have to... You have to find out if the other person has these things in their house. Algo que sirva para protegerse de la lluvia. Una cosa que se rompa fácilmente. Un objeto que sirva para mirarse. Una prenda de vestir que sea de lana. Algo que esté de moda. Una prenda que sirva para apagar un fuego. Una prenda de vestir que se ponga en la cabeza. Un aparato que funcione con pilas. Baterías. ¿Sí? ¿Qué más? Una cosa que se arrugue mucho. Algo que quepa en un bolsillo. Caber. Caber es un verbo irregular. To fit. Caber es quepa. Look how it changes. Algo que quepa. Es el verbo caber. I know. It's insane how this verb changes. When you conjugate it. Y que sea de madera. ¿Sí? I mean, many natives don't even know. As you conjugate it like that. Ok. Entonces. Para preguntar a la otra persona. ¿Tienes algo que sirva para protegerse de la lluvia? No. ¿Tienes algo que esté de moda? Sí. ¿Tienes algo que bla, 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 bla? So with the objects that they do have, then you present it to the rest of the class. Y lectura. Estas tres personas tienen algunos problemas prácticos en su vida cotidiana. Lee sus testimonios y le tienes que recomendar un objeto que necesiten. ¿Qué objeto necesitan? ¿Sí? Juan dice. El mes que viene voy a abrir una tienda de aparatos electrónicos en el centro de la ciudad. El interiorismo de la tienda es muy moderno, como de ciencia ficción. Lo que no tengo claro es el uniforme de los trabajadores. Quiero que sea también muy moderno, especial, sorprendente. ¿Sí? Entonces necesita un uniforme para los trabajadores que sea muy moderno. Bueno, yo tengo, Roman dice, yo tengo muy poca memoria y siempre pierdo cosas. Las llaves de casa, por ejemplo, las pierdo cada dos por tres. Every time. Cada dos por tres is an expression that means all the time. Hasta ahora no era mucho problema porque mis amigos tenían una copia de las llaves y estaban cerca para echarme una mano. Echarme una mano is to give me a hand. Pero acabo de trasladarme a un pueblo donde no conozco a nadie y no sé qué hacer. Y Monse dice, yo cuando estoy durmiendo no soporto escuchar ningún tipo de ruido. Ni el más mínimo. Así que siempre me pongo tapones para los oídos. El problema es que por la mañana nunca oigo el despertador, la alarma esto. Y siempre llego muy tarde al trabajo. Mi jefe ya empieza a estar harto, fed up. Harto, we saw in the last unit, number nine. Acá podemos poner pausa y pensar en objetos que necesitan, ¿sí? Yo acá les pongo las sugerencias. Por ejemplo, Juan creo que necesita un traje blanco tipo astronauta para sus trabajadores. Un uniforme. Roman necesita un colgador de llaves al lado de la puerta. Monse un despertador con alarma súper fuerte. Son sugerencias, ¿ok? There's no fixed answer for this. Y proyecto. En parejas decidir qué problema queréis resolver. This is the last project of the unit. Y diseñar un objeto que solucione este problema. Podéis dibujarlo. Luego presentarlo en el alcance. Cómo se llama, cómo es, a quién va dirigido, para quién es, para los niños, para las mujeres, para los abuelos, etc. ¿Ok? Eso es interesante. Lo pueden dejar en los comentarios. Y la última, tenemos una lectura. Mira las imágenes. ¿Cuál de estos inventos te parece más importante y por qué? Tenemos inventos latinos. Desde sus orígenes, el hombre ha tenido que hacer frente a las necesidades planteadas por el tiempo en el que vive. De esta necesidad y de su ingenio, de su inteligencia, han nacido los grandes y los pequeños inventos. Estos son cinco inventos latinos que han dado la vuelta al mundo. En 1884, el submarino. Submarino. El marino español Isaac Peral logró crear un submarino propulsado electrónicamente que revolucionó la navegación. La marina española no autorizó la construcción de nuevos aparatos ya que no creyó en el invento. 1938, el bolígrafo. Ladislao José Viro, que nació en Hungría pero se nacionalizó argentino, como yo, creó el bolígrafo en 1938. La idea le surgió al ver a unos niños jugando en la calle con canicas. Una de ellas pasó por un charco y dejó una marca sucia en el suelo. Así nació el popular bolígrafo que en Argentina se llama birome o lapicera. 1940, la televisión en color. El mexicano Guillermo González Camarena creó en 1940 un sistema para poder ver televisión en color que perfeccionó en 1960 y presentó en la Feria Mundial de Nueva York. Después tenemos la fregona, que es esto, es espectacular. 1959, 56. El ingeniero español Manuel Jalón Corominas inventó este objeto con el que podemos fregar el suelo estando de pie. Aunque él le puso el nombre de fregazuelos, enseguida se empezó a llamar fregona, el nombre que antes recibían las mujeres que fregaban el suelo. Y en 1975, esto, la jeringa hipodérmica desechable, disposable. Antes las jeringas se usaban varias veces y el riesgo de contagio era muy elevado. Cuando Manuel Jalón Corominas inventó esta jeringa de plástico que se tira después de la primera utilidad, o sea, se tira, disposable, las condiciones sanitarias mejoraron de manera muy notable en muchos lugares. Vamos a escribir, piensa en un invento que haya sido importante para la humanidad y escribe un texto así similar a esto y postéalo en una red social o en un blog. Y por último tenemos el vídeo de la unidad que está en YouTube. Si ponen aula 3, unidad 10 de diseño, van a encontrar este vídeo y los ejercicios extra si descargan la clase. Excelente trabajo, nos vemos mañana con la unidad 11 y estamos por terminar el nivel B1. Felicitaciones, gracias, chau chau.